Un diecinueve de marzo Presente lo tengo yo El rocillo de los pobres En San Fernando corrió Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos El rocillo de los pobres El alazán de los ricos Gritan los democoritos Contale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos El alazán por ligeros La carrera de los hombres Se nos acabó el dinero Nos quedan muelles y vacas Como a las once cuarenta Se arrancan el partidero Como a las cincuenta varas Se quedó atrás el ligero Ya se llaman al rocillo Se lo llevan para la sierra Anda vete desgraciado Anda roba a tu tierra Ya se llaman al rocillo Ya se llaman al rocillo